Una maniobra de rutina en una unidad de transporte de material peligroso se complicó movilizando elementos del cuerpo de bomberos. Es el desfogue de la pipa nada más, pero no es ningún para preocuparse ni nada. Se llamó el cuerpo de bomberos, ellos atendieron el llamado. Ah sí, pero no hay ningún problema. ¿Cómo se llama el desfogue? El desfogue, pero ya les dije que es el desfogue de la pipa, no es ninguna fuga. La unidad quedó varada a un costado de la avenida Reforma y la diagonal Defensores de la República, junto a una estación de gasolina. Sitio que fue acordonado con cintas rojas que advertían peligro y amarillas que pedían precaución. Al ser gas líquido y no denso, el riesgo en la zona fue menor. Esto facilitó la intervención de especialistas y evitó que se paralizara la actividad comercial. Protección Civil Estatal tomó conocimiento de los hechos de forma inmediata. Posteriormente se sumaron municipales de esta corporación y policías capitalinos. Los uniformados procedieron a la revisión de la maquinaria y del camarote del tráiler, que se dirigía al municipio de Huejotzingo. Sí, ayer como a las 4 de la tarde estaba estacionado. Pensamos que iba a bajar la gasolina como siempre en la gasolinera, pero no, se quedó ahí. Y ya hasta hoy en la mañana estuvo estacionado bien del otro lado. Y hasta que vinieron Protección Civil y bomberos. ¿Te pareció raro? No, porque siempre vienen camiones, bueno, así trailers con carga, y a veces vienen rápido y se van, dos, tres horas, y otras veces sí se quedan un poquito más de tiempo. Es que no tengo la certeza si vienen a dejar gasolina, no sé, pero sí hace dos horas empezó mucho movimiento y pues sí crea expectativa de lo que está ocurriendo. Una vez concluido el proceso de desfogue de la unidad, esta fue cerrada y el conductor continuó su camino. En las imágenes, Nery Lucero, CED Noticias, Miriam Espinosa.